Pero dado la diversidad de corrientes y de actores dentro de este movimiento que es cada vez más amplio, ¿ustedes creen que se podría llegar, por ejemplo, a algo así como un proyecto de ley de salud y seguridad social para presentar al Congreso desde el movimiento social? Bueno, en primer lugar, una vez ubiquemos, y ya estamos a punto de lograrlo en un 98%, una vez ubiquemos los ejes de lo que es el nuevo modelo, ya es un trabajo que corresponde trabajar con los técnicos, con los juristas para darle forma al tipo de iniciativa que decidamos presentar, porque nosotros podemos presentar un proyecto de ley vía parlamentarios o por iniciativa ciudadana o proponerlo como reforma estatutaria, o podemos adoptar un mecanismo de privilegiar algunos cambios, por ejemplo, del orden constitucional, vía referendo. Bueno, el proyecto de ley que presentó el gobierno dejó solamente los puntos tributarios. Es exclusivamente, digamos, que eso es llamativo. Uno diría que reconoció, digamos, la derrota política que le propició la movilización social en los aspectos noales ya de transformación del modelo en términos de reducción de POS, de cobrarle a la gente los servicios no POS, de multar a los médicos y odontólogos por formular más allá del POS. Pero se viene un nuevo escenario, que es el de un nuevo presidente y un nuevo congreso, es decir, que ellos ahí de seguro podrían ahondar el modelo, ¿cierto?, de los candidatos presidenciales el único que plantea un nuevo modelo de salud es Petro. Pareciera que hay un gran acuerdo nacional de que lo que se requiere es un nuevo modelo de salud. Entonces, en ese sentido, el movimiento sí tiene que ser inteligente y hacer un acuerdo mínimo de presentarle al país, mire, por este camino podemos seguir y esperar que eso sume más sectores y le dé la posibilidad de ahondar el debate político para propiciar en mediano plazo la instalación de un nuevo modelo. Pero si nos concentramos en el aspecto de la asistencia médico-hospitalaria, uno puede plantear un sistema público abierto y gratuito o uno puede pensar en un nuevo modelo de aseguramiento. ¿En qué sentido va la discusión? ¿Hacia dónde parecen orientarse? Tuvimos oportunidad de conocer algunas experiencias cercanas, el caso brasileño, el caso de Costa Rica, por ejemplo, y eso, digamos, marca o reafirma una tendencia que hay en el movimiento en el sentido de que el sistema tiene que ser un sistema universal, público, ¿cierto?, y que los modelos de aseguramiento tarde que temprano terminan chocando con la lógica de un derecho, el derecho. No se plantea la posibilidad de un sistema de aseguramiento mejorado, digamos, sino que hay una afirmación en que no puede estar pensado desde una lógica de seguros, que segmenta y que diferencia servicios a la larga, sino que debe ser realmente el reflejo de una visión de un derecho humano, universal. Porque en ese punto se asemeja la discusión sobre el sistema pensional, porque todas las fórmulas de aseguramiento en salud o de pensiones están montadas sobre la existencia generalizada de un trabajo asalariado formal. Pero en un país como este, donde el 40% o más del empleo es por cuenta propia, y donde la mayoría están en la pobreza o en la miseria, no es posible hacer depender una cosa de otra. El gobierno, a sabiendas del ritmo de la economía mundial y del mercado de trabajo, como ellos lo llaman, engañó al país. Aquí se dijo, no, con este sistema de cotizaciones y de aseguramiento vamos a garantizar salud y pensiones. Pero definitivamente cambió la pirámide. Hoy tenemos que, propiamente, la tercera parte de la población trabajadora tiene acceso a algunos servicios, en riesgos profesionales, en pensiones y en salud. El resto está por fuera porque están en formalidad. Tiene sentido la noción de POS. Hay algo que podríamos llamar una atención básica y otra que no es básica. ¿Eso tiene sentido desde el punto de vista médico, estrictamente hablando? Desde una perspectiva sanitaria, en general, la población demanda cosas básicas en salud. Incluso se ha dicho que con un modelo de atención primaria en salud se podría atender el 80% de los problemas de salud de una población. Quedaría una franja de 20% con problemas de mayor complejidad. Ahora, creo que ahí nos han enredado los economistas de la salud bajo el argumento de que, ante recursos escasos, no es posible darle todo a la gente. Y bajo el argumento de que no es posible que se atienda una enfermedad de alto costo cuando se dejan de cubrir niños, mil niños o muchos más niños con vacunación. Para nosotros, en esta perspectiva de modelo que está pensando el movimiento, no estaríamos pensando en un paquete básico. Porque la ideología o la propaganda le hace pensar a uno que el POS existe para lo que verdaderamente se necesita. Y a partir de ahí es lujo. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué va a ser lujo que yo necesite diálisis? El hecho de que sea caro. Aquello que más frecuentemente se solicita, que aparece más desde el concepto epidemiológico, se toma como base para empaquetar servicios a la luz de una cuota, de un valor que está hecho en la lógica del aseguramiento. O sea, mucha gente no sabe la dificultad del sistema, sino solo cuando se enferma. Pero cuando se enferma, entiende la cantidad de cosas absurdas sobre las cuales se ha fincado el sistema. Entonces, ¿requieres un servicio o un examen? No, ese no está incluido. Y entonces entras en todo un ejercicio administrativo que siempre al ciudadano le dice, pero ¿cómo es posible si yo he pasado 10 años este servicio? Que el día que lo necesite, lo que necesite no estaba. Esa es la contradicción de los paquetes en relación con el derecho. ¿Cómo han pensado vincular nuevos sectores al proceso? ¿Qué desafíos inmediatos hay? ¿Cómo han pensado más o menos la táctica inmediata? Vamos a realizar eventos todos los meses, eventos de movilización social, es decir, de sensibilizar al país sobre un tema u otro, sobre el tema de los derechos de la mujer, o sobre los derechos del niño, o sobre el problema del VIH, o sobre los riesgos profesionales. Es decir, vamos a recurrir igualmente a las movilizaciones de ocupar las calles y de ejercer el derecho a la protesta. Estamos proponiendo la conformación de consejos territoriales de salud y seguridad social en todo el país, con el ánimo de que en esos escenarios se abra un debate, voy a decirlo así, más inmediato y más directo con las realidades y con los actores políticos y económicos que están hoy en día definiendo muchos temas en salud. Muy bien, gracias. ¿Me quedó claro, compañero? Ya conocemos los resultados del Encuentro Nacional por la Salud. En general, confirmaron todas las propuestas que se habían presentado a las diferentes comisiones. Y en general, se obtuvo un modelo, un diseño de modelo de salud pública, cosa que es bastante significativa en la historia colombiana, en donde siempre se argumenta que no hay propuestas alternativas. Sin embargo, el problema del movimiento por la salud más bien consiste en que hay intereses muy poderosos, fuerzas sociales, económicas y políticas que están dispuestas a defender a como de lugar el modelo privatizado existente. Por lo tanto, todo ha de resolverse en el camino de la lucha. El encuentro también aprobó un plan de acción. En este informativo, DATV, vamos a seguir muy de cerca las propuestas de acción para hacer un llamado a todo el pueblo colombiano, a la ciudadanía colombiana, para que se vincule a las diferentes tareas y las diferentes acciones, sabiendo que en ello va en juego el destino y el porvenir de todos y de todas.